Agua de lluvia Agua de lluvia Agua de lluvia que pura, la sabia púrbana que nos paga, aguacero, torrente, nube viajera, del río al cáncer, a la boca que rueda, agua niña, agua madre, sangre de la tierra, el índice ser eterno, gota de rocío, casicada, ola marina, agua sudor, agua lágrima, agua que libera, agua que daña, que limpia, que apaga el fuego, que lava el alma, agua semilla y fruto, palabra creadora, ritmo natural, agua abrida, agua abrida, agua de lluvia va cayendo, agua de lluvia que cayó, ay mírala que viene subiendo, ay mírala. Gracias. 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 Gracias.